Me habéis pillado durmiendo Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Y hoy estamos en un vídeo Que nos encontramos aquí en Minecraft Contemporada 2, no sé que episodio es Sinceramente no os voy a mentir Pero en el anterior episodio estuvimos haciendo Esta pequeña estructura donde Vale, aquí tengo una No me jodas Que puto susto Mato a ver Que susto hijo de puta, no me hagas esto Tío, que me dan infartos, cabrón Que te nos acabe, esto se ha parecido ¿Dónde se ha ido ahora? ¿Quieres dejar de moverte? Dame todo Dame todo lo que tengas Vale, vamos a hacer esto por aquí Quiero más palos Quiero más palos Ahí estamos Repárame esta guachín Repárame la A ver, no sé hasta qué punto es buena idea hacer esto Pero vale No hay nada en el alrededor En los alrededores, vaya Me cago en tu puta madre Eh, 14 de hilo Vale, me lo voy a equipar todo Llamarme loco Necesito un tridente con Riptide 3, ¿vale? Eso es importante Lo necesito ya No sé si tengo caída de pluma Vale, pues ya sabemos Por qué voy a morir, ¿vale? Pero lo necesito Vamos a hacer esto por aquí Oh, oh Vale Sí, qué guapetón Uy, uy ¿Qué es este? A este le interesan los palos, ¿eh? Le gusta mi palo, ¿eh? Ya está Joder, qué putre eres, tío O sea, me voy a poner la miel en la boca Y luego me la quitas, tío Mapa explorador del bosque Podríamos ir, ¿eh? Podríamos ir, wey, ¿no? Máme A ver, no sé hasta qué punto Me interesa mover a estos palos Y la verdad No te voy a mentir Que no me interesa demasiado Vale, vamos a hacer esto Por aquí es que en el anterior episodio Dije que los iba a transportar Pues que he visto, lo he visto No son tan interesantes como yo pensaba Vale, estos dos siguen reproduciéndose Pero aquí, ¿querías o no? Vale, pero estos siguen Pin pan, truco, truco, ¿eh? A ver Pan Hombre La verdad No te voy a mentir Un poquito de comida Nunca va mal Entonces, le acabo de comprar ¿Cuántas manzanas? Cuatro y solo ha subido este Nivel 2 Venga, me estás vacilando Me he gastado todas las esmeraldas Que tendría que haber usado Para farmear Pero Ahora tengo comida, chicos Vale, vamos a hacer esto por aquí Corremos Vale Sé que las manzanas Son de las peores comidas que hay Pero Me da igual Vale, hacemos una y así Ocho pepitas tengo Ok Vale, tengo muchos palos Entonces lo que voy a hacer Va a hacer un cofre con palos Sé que suena cutre y tal Pero Voy a hacer un cofre con palos Vale Entonces Cogemos un cofre Voy a guardar los palos Acá dentro En este En este Ojo Niau Vale Mira ese bloqueo ahí abajo Ahí estamos Ahí estamos Hacemos esto por aquí Vale Vale La madera Pues como la voy a usar en palos Pues también la puedo craftear Ahí estamos Dos stacks Pensaba que te daban cuatro No entiendo por qué O sea no entiendo por qué Mi cabeza pensaba que me daban cuatro Pero no, veinticuatro Puedo más catorce de Catorce de De hilo, eh No sé si tengo catorce de hilo Hostia Hay alguien que está pillando este Este Crafteo, eh Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Básicamente Coger madera Vale I'm gonna take wood Vale Esto Ni tan mal Ostras Pues tengo pocos Setos de árbol O como queráis llamarle Tengo Tengo pocos Tengo pocos Tengo esto de Tal que así Perfecto Un poquito por aquí Venga Ahí estamos Vale Vamos a mirar todo este árbol Que tengo eficiencia 5 Así que lo vamos a aprovechar Ahí ya saco Que para algo me lo pillé, ¿no? Para algo me pillé la eficiencia 5 Y así Básicamente Vamos a tener Pues Más opciones De conseguir esmeraldas ¿Vale? Necesitamos 26 esmeraldas Para una eficiencia 5 ¿Vale? Sé que Es bastante chungo y tal Pero Yo creo que se puede hacer Así que Voy a invitar este botón Que queda en tofeo Ahí estamos Mientras Los setos van cayendo Voy a ver si este tío Me da algo Sí Vale No meto lo que tenga Espa Hemos esto de acá así Hemos esto Otra vez de acá así No, sí que me dan 4 stacks Sí que me dan 4 stacks, eh Ahí estamos Hoy Hoy Ya estaríamos Hacemos esto por aquí 2 de esmeraldas Vale, o sea Cada ronda de este Me dan 6 esmeraldas Ok Ok, ok, ok Pues no está tampoco tan mal, ¿no? Podríamos ir al bosque A minar madera También os digo En vez de estar haciendo Aquí panoli Pero bueno Vale Me dan árboles Ahí me dan palos Por... O sea, en plan Que se caen palos Voy a coger toda la caña de azúcar A ver cuánta hay en total 2 de caña de azúcar Ahí hay una abeja Podría hacer una granja de abejas Aunque no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, no sé Muy not Ahí estamos 9 Vale, voy a coger ahora La calabaza esa Y la voy a plantar Para tener más Perfecto Ahí estamos Y... Ahí estamos ¿Cuánto en total? 27 28 28 28 Pues ni tan mal Porque no es una putísima mierda Vale Vamos a hacer esto de casi Cogemos las semillas de calabaza Vamos a plantar Ahí estamos Comemos Ok Pues Lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir a lo que vendría a ser Estos aldeanos Y ver que me tradean ¿Vale? Este aldeano en concreto Aquí había un aldeano Que se está rascando el huevo Esto es bien Hijo de puta Hijo de puta ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Me rompe los cultivos ¿What? Vamos a ver Como granja de cultivos No está nada mal Sinceramente ¿Eh? Vosotros que os reíais Por mí Si quiere hacer esto, tío Tirad los cultivos Por mí está de puta madre, eh, tío Pero si se los tiras a él Sería increíble Vale, vale Perdón Perdón el chiste El chiste malo Lo siento ¿Tú qué me das? Patatas 33 Hijo de gran puta, tío ¿Qué pasa? ¿No tienes interacción con esto? ¿No tienes interacción con esto, chiqui? Voy a hacértelo Voy a meterlo aquí Debería tener interacción con esto Va dando vueltas, ¿sabes? Como si tuviese algo que pensar en verdad En verdad no sabe qué coño está haciendo Vale, seis calabazas Eso, seis calabazas Es una esmeralda Vale, eso es lo que quería saber Vale, entonces voy a hacer Esto tal que así Lo voy a guardar Vale Pues ha producido ya Ya es efectiva mi granja Chicos ¿Me podéis aplaudir ya, por favor? Vamos a hacer esto tal que así Vale Vamos a minar Vale Y aguantar más madera mejor Better for me Vale Ahí estamos Esto, que vayan saliendo setos De todas las partes Vale, que ver Hostia, mira Hay un bloque que no debería Vale 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 Hacemos esto tal que así ¿Y cuántos han caído? Tres Tres Ok Ni tan mal, ni tan mal Vale, plantamos Uno, dos, tres Que caigan más Que caigan más, por favor Que caigan más Por favor Vale Hacemos esto Por aquí Hacemos esto Debería colocar un cofre al lado de estos En plan ¿Diréis más cofres? Sí, más cofres Voy a coger la madera que me han dado Y voy a hacerme esto Ahí estamos Ahí estamos Diréis Elux está siendo Menos productivo En plan Tu objetivo No era conseguir 26 esmeraldas Sí Pero Primero hay que hacer esto, chicos Primero lo realmente importante, por favor ¿Vale? Vale Cogemos esto Dos Perfecto Vamos a coger los cofres Los voy a poner Uno aquí Otro aquí Y esto es para los setos Que me sobran ¿Vale? Entonces si hacemos esto tal que así Me van a sobrar Dos setos Y ya está Y ya está Cada vez Esto cada vez está más ordenado, gente No Dadme las gracias Anda, dadme las gracias Vale, vamos a subir por aquí Ok Vamos a ir a este cofre Vamos a guardar todos los palos, tío Qué ganas de darte todo mi palo, eh Qué ganas Vale, vamos a dibujar todos los palos Voy a tirarlos Básicamente los voy a ir cogiendo Mientras tradeo Y ya está Ahí chamo Ahí chamo Vale, voy a subir esto No quiero que se le cubre Ningún aldeado malo Vale, tres de oro Una esmeralda Cuatro que apareces Buah Que te follen Vale, vamos a hacer esto por aquí Podría hacerme un tradeo De verrugas infernales No te lo niego No te lo niego Bueno A este debería colocarle trampilla también, eh Veinticuatro esmeraldas Me quedo a dos Esto no puede ser, eh Voy a hacer una trampilla Esto poco a poco mejoramos la base, chicos Poco a poco Voy a hacer una trampilla A ver ¿Dónde están? Pam 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 Trampilla Esto por palos Esto por palos, chavos Ah, mira Ahí en el fondo había otro que me daba palos Voy a ir a por él Y voy a conseguir las esmeraldas Vale, entonces Vale, experiencia un día Ahí estamos Vamos a hacer esto Tanqueas Sí No me gusta hacerlo así, sinceramente Ah ¿Puedo? ¿Puedo? Fuck ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Estamos? ¡Hola, camarero! La verdad es que está feo La verdad es que está feo Se me ha bajado la luz de la PC Espero que no lo veáis Y en caso de que lo veáis Lo siento Lo siento Vale, vamos a hacer esto por aquí Ahora ya está, ¿no? Esto no puedo usar para algo En plan puedo... No, voy a poder cargar la PC Me da igual lo que me digáis Me da igual el plan de Google Si eres poco profesional Nada, nada Esto es Minecraft Hardcore Chicos, hago lo que me da la gana Ahí estamos Vale Esto por aquí Porque queda bonito Eso es lo mejor de quitarlo Perfecto Vamos a tirar recto Y vamos a ver El tipo que me intercambiaba paros Que quiero ya mi puto eficiencia 5, tío Que tengo ya el... Tengo ya el pico, tío Que dice Úsame, 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 úsame Vale Perfecto Dame eficiencia 5, tío Esta Joder Oye, y el otro Ah, está ahí durmiendo, tío Porque siempre me asusta, tío No entiendo Ahí estamos Dame todo lo tuyo Lo de tu padre Y de todos Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Comemos Adieros grits Por favor Estamos Queda un minuto de episodio Podremos conseguir el eficiencia 5 Antes de que se termine el episodio Lo descubriremos a continuación Vale, corre 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 La madrón La madrón No es broma Ah, quedan 5 y 4 segundos Corre, corre Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Eficiencia 5 Eres tú, ¿no? Dámelo Hostia, otro libro Hijo de puta Tenemos pa' mí, eh Tienes pa' mí Quiere darme más, eh Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que nivel 2? What? ¿Por qué nivel 2? ¿Por qué se vuelve así? Eres nivel 3 y lo sabes Eres nivel 3 y lo sabes Bueno, da igual Da igual Da igual ¿Por qué puedo hacer esto por aquí? ¿Vale? Esto por aquí Todos, todos, todos Voy a poner a todos uno Porque sois Sois bonitos Vale Ni tan mal, eh Ni tan mal Tengo aquí los aldeanos De pana Vale Pues nada 11 segundos, gente Eh Ya tendría la eficiencia 5 Ahora me gustaría A ver Si antes se quedaría ni 5 segundos No No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Rápido, rápido, rápido Rápido No No Se me ha lagueado, chicos Se me ha lagueado No